De esta forma fue como un sujeto empujó, tiró y golpeó a una activista feminista durante una manifestación contra la violencia hacia las mujeres. La tarde de este miércoles 16 de agosto, colectivos feministas se manifestaron en las calles de la Ciudad de México para exigir un alto en la violencia contra las mujeres. Las integrantes de las colectivas Ángel La Violeta y Siempre Firmes cerraron la circulación del Eje Central al cruce con 5 de mayo. Durante la protesta para exigir alto en la violencia, una de las manifestantes resultó decionada. La mujer fue agredida por un hombre que pasaba por el sitio. Hasta las 21 horas de este miércoles se desconocía la identidad del agresor. La mujer fue agredida por un hombre. La mujer fue agredida por un hombre que pasaba por un hombre que pasaba por el valle. La mujer wurde en folio de las mujeres. La mujer fue agredida por un hombre que pasaba el Stück. Es la mujer refletida por un hombre que pasaba en esa Increase. Gracias.